Muy, muy buenas noches, tardes, sean bienvenidos, bienvenidas, que reciban un cordial saludo en nombre del Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad de Santo Tomás. Además, hemos programado para el día de hoy el primer foro que le hemos titulado Alcances y efectos de la ley Lleras con relación a la música en Colombia. Muy bien, hemos invitado a tres expertos, personas conocedoras de estos asuntos, quienes nos van a compartir sus experiencias en torno a la preocupación que existe en el sector artístico-musical colombiano con relación a los pros, contras, beneficios, en fin, con relación a la implementación del Tratado de Libre Comercio entre nuestro país Colombia y los Estados Unidos, que ya está prácticamente vigente, pero que sabemos que probablemente, ustedes me corrigen, el próximo año se nos avecina esto, o más adelante esto se va a implementar con mayor rigor, quiero decir. De manera que vamos a sostener una charla formal e informal que podemos compartir, hay abogados, abogadas, en fin, la idea es que ilustremos a los presentes con relación a aquello de los derechos patrimoniales, derechos morales y derechos de autor, todo esto que tiene que ver con la llamada ley 02 o ley Lleras con relación a la música en Colombia. Bienvenido maestro. De manera pues que vamos a comenzar con la doctora Lucero Moya Carranza, ella es abogada, experta en sociedades de gestión colectiva y en derechos de autor y conexos. Muy gentilmente nos va a ilustrar acerca de la protección y posibles sanciones del derecho de autor y conexos antes y después de la implementación del tratado de libre comercio con respecto a la ley 201 de 2012. Más adelante habrá otra en dos intervenciones. De manera pues, bienvenidos, mil gracias por aceptar esta invitación. Estamos en familia. Doctora, adelante, mil gracias. Gracias, Manuel. Pues primero que todo, gracias a la universidad y gracias a esta iniciativa de Manuel Rodríguez para crear estos escenarios para que podamos compartir. Ley 201 de 2012, conocida como la ley de derechos de autor y derechos conexos, para estar conformes a cumplir con el acuerdo del tratado de libre comercio, con el tratado, perdón, del libre comercio, necesariamente tenemos que hablar inicialmente de los derechos de autor y derechos conexos básicos, elementales, y eso nos lleva a nuestros creadores. El autor y el compositor, el artista, el escritor, el bailarín, el poeta y el que reclama, todas estas personas son creadores y tienen unos derechos sobre su creación, para ponerlos aquí en términos muy sencillos. Estas personas se denominan titulares de derechos de autor o conexos. Cuando hablamos de los de autor, vamos a hablar exclusivamente del creador como tal, del autor o del compositor. Cuando hablamos de los conexos, vamos a hablar de estas personas que, por decirlo así, completan esta cadena de producción para generar una obra determinada. Los derechos conexos se refieren al artista-intérprete, sea este el cantante, voz principal, el ejecutante de algún instrumento, el actor también, inclusive el radiodifusor, están dentro de los derechos conexos. Entonces, todos ellos titulares de un bien intangible. Yo siempre hago la reflexión, invito siempre a esa reflexión, porque siempre por ser sus derechos intangibles, siempre están como cuestionados, como en duda, y por eso siempre la normativa tiende a proteger. Yo digo que más que a proteger, es a reconocer el trabajo de estos creadores y de estos artistas como tal. En Colombia, la protección de los derechos de autor y conexos, digamos que están contemplados en el artículo 61 y desarrollados en la ley 23 del 82, en la ley 44 del 93, bueno, hay muchas normas, en la 2.32, para el tema penal, pues también en el artículo 71, 72 del Código Penal, etc. Bueno, la reflexión y la invitación mía es que toda la normativa es la herramienta para proteger y reconocer estos derechos de estas personas, ¿cierto? Pero realmente no tendríamos que actuar porque la ley nos sanciona, porque la ley, sino que como sociedad, como colectivo, deberíamos respetar ese derecho, como respetamos al ingeniero, al periodista, al agrónomo, debemos respetar el trabajo y la actriz. Y yo creo que esa es la reflexión primera, antes de ingresar y abordar el tema realmente que me ha entregado Manuel con relación a qué pasa y cuáles son los alcances de esta ley 201 del 2012. Entonces, queda abierto. La ley 201, digamos que es el requisito para cumplir con las exigencias que nos hacen para cumplir el tratado de libre comercio. No encontramos una gran novedad para proteger los derechos de autor como quisiéramos. Como a mí me gustaría, como representante de muchos artistas y de muchos titulares, incluidos los productores fonográficos, como a mí me gustaría que estuviera protegido el derecho, tanto moral y patrimonial, que les asiste. Encontramos la ley 201, efectivamente, en su articulado, cumpliendo y adecuando lo que ya noticen nuestra ley 23 del 82, haciendo, obviamente, algunas aclaraciones, incluyendo unas pequeñas modificaciones, pero no encontramos algo sustancial de fondo que nos deje tranquilos para la protección real y efectiva de nuestros artistas, de nuestros compositores en general, de nuestros empleadores. Hay un punto muy importante, digamos que fue el que más generó controversia y es el que está en los artículos 16 y 17, mis compañeros me colaboran, que son como relacionados con las sanciones y las penas. Entonces, perdón, muchas personas me dijeron, Dios mío, por estar en internet mirando contenidos, nos vamos a ir para la cárcel. Y esa lectura sí tan plana y como, si me permite una palabra, terrorice, qué miedo, no, no me parece que sea la correcta. Y no es la correcta y lo voy a plantear desde dos puntos de vista. Uno, que ni el proyecto anterior que se archivó, que sí era la, los 47 que sí llamaban Ley Lleras, que me acuerdo, traigo a rotación, que alguna vez el doctor Germán Vargas Lleras dijo, pero por qué, si la quisieran llamar, me han debido llamar la Ley Vargas, porque soy Germán Vargas Lleras, porque se fueron de una vez al apellido de la mamá con una contación que alguna vez se comentó, queriendo quitarse el nombre de esa ley, porque realmente la ley se llamaba y se llama, y ojalá así algún día florezca, la protección de derechos de autor y conexos en internet. Así se llamaba, pero pues bueno, porque ese tinte de ley, un yeres, ese nombre, perdón, tinte de ley, yeres. Ni en ese proyecto que se archivó, ni en esta ley 201, digamos que hay un buen cambio con relación a las sanciones, porque nuestro Código Penal ya, incluido un capítulo, que es el artículo 270, 271 y 72, ya nos hablaba de las sanciones y de la pena para las personas que vulneraran el derecho de autor, los derechos patrimoniales de autor y conexos. Y eso es muy sencillo, porque simplemente antes de decir, con esta ley nos van a llevar a la cárcel, simplemente revisamos nuestro Código Penal y vamos a ver ahí que efectivamente esas penas y esa sanción ya estaban establecidas. Ni siquiera, siempre ha sido 26 salarios mínimos o mil salarios mínimos, ni siquiera, digamos que en esta, lo incrementaron o lo bajaron. No, porque simplemente lo que pretendían para dar cumplimiento al Tratado de Libre Comercio es acomodar las pequeñas cosas que nuestra legislación interna no tenía. Ese es como el sentido. Entonces suena terrible cuando lo vemos así, les iba a decir, lo vamos a plantear en dos aspectos. Uno, es que la norma, el Código Penal ya la contemplaba, y que aquí efectivamente se implementó porque la llevó al entorno digital en algunas actividades, en algunas acciones que pueden tener los usuarios de Internet. Adicional a eso, encontramos que también para cumplir el Tratado de Libre Comercio, la protección para las personas jurídicas, hago un paréntesis, los autores y los compositores son personas naturales, pero las personas jurídicas pueden ser titulares de derecho. Entonces, el maestro es el autor, ¿cierto? Entonces él es el autor y titular, no ha cedido ninguno de sus derechos, entonces él tiene su obra y condición, es autor y titular de su obra. Pero también, si la sede, o si es un derecho conexo donde el productor fonográfico tiene titularidad sobre esa obra, pues es una persona jurídica. Digamos que para las personas naturales no cambió nada, sigue siendo la protección, la vida del autor más 80 años, y la que se modificó fue la de la persona jurídica, el titular, persona jurídica, que cambió de 50 años, que estaba en la normatividad anterior, y se modificó a 70 años. Es otro de los cambios sustanciales, pues que podemos observar en la ley 201. Una realidad que tenemos hoy día, y es el entorno digital, y qué vamos a hacer con los contenidos protegidos en el entorno digital. Y es un debate muy interesante, y que se tiene que dar, y qué bueno que se dé en las aulas, en las universidades, bueno, que realmente nos vinculemos toda la sociedad, todo el colectivo, porque es un tema muy interesante. Muy interesante, porque eso no se trata como algunos sectores han querido polarizar, por decirlo de esta forma, son malos o son buenos. No. Hay una realidad, y es que existe un entorno digital, una red que nos permite la conexión, tenemos un mundo virtual, donde podemos hacer compras, transacciones, escuchar música, ver televisión, comunicarnos de una manera asombrosa como antes nunca la habíamos visto. Eso es una realidad. Pero también hay una realidad que hay muchos creadores, ¿cierto?, que generan todo ese contenido, todo ese entretenimiento. Una ley que diga que va a poner a las personas en la cárcel es absurda. Es absurda, y no aplica, y bienvenida a toda la discusión en contra de eso, pues porque no tiene razón de ser. Pero tampoco podemos liberarnos y desconocer los derechos de un sector tan importante, tan importante, como son los artistas, los escritores, los creadores en general, ¿cierto?, ¿por qué tendrían que pagar ellos el peso de que tengamos contenidos en la red? Entonces es un debate muy interesante, tenemos que buscar un justo medio, y yo estoy segura que eso se puede lograr. Se puede lograr porque así hemos convivido siempre. Cuando la radio no quería pagar derechos de autor, estoy hablando, pues, tenemos público de todos, muchos sabrán de que estoy hablando, mis compañeros de mesa son muy jóvenes, pero la radio no quería pagar música, obvio que no. ¿Por qué? ¿Por qué iba a pagar la... Caracol Radio, ¿por qué iba a pagar música? Si ellos antes promovían a los cantantes. y era lógico en su momento, y hubo un debate, pero llegamos a un punto de acuerdo, donde efectivamente necesitábamos la radio para promover la música, pero también necesitamos que los usuarios reconozcan los derechos de nuestros titulares, de nuestros autores y de nuestros compositores. Y lo hicimos. Y hoy día tenemos un mundo analógico, ustedes me corregirán si estoy interpretando mal el término analógico y digital, pero en el mundo analógico o real, ya hicimos ese convenio, ese acuerdo. Ya estamos haciendo las cosas. Y bien, hay un reconocimiento del derecho a autor y hay entretenimiento. Entonces el reto para nosotros es llevar esto al entorno digital, porque sí lo podemos hacer sin vulnerar el derecho de ninguno de los sectores ni de ninguno de los titulares.